Para la banda, en el hospital nacimos, en el barrio nos conocimos, en la organización hicimos canalitos huepa, así nos pusimos, de los reyes de la rima presentes en tu cabina a Manalco de Becerra. Vamos a bailar el tema que se llama El Ángel del Amor Vamos a bailar con sabor para la banda que quiere bailar este tema El Ángel del Amor Para Borro Yemayá Chica de Trabania A Beli Li Amor sabroso Bien, 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 bien El increíble sonido, Samurá Vamos a bailar Van la tosa de Chocho Angelitas de la Cumbia Valenzano Papi Villa del Somalia Vamos a bailar Van pequeños los pequeños Draxer Te conocí sin querer Te conocí sin querer Tú llorando por amor Tú llorando por amor Se te nota en tu carita La tristeza Van el Dios Vanquino Vanquino amor sincero Oye Tus ojos cristales Para el barrio Ebro Palma Locos Plus Vícerra y Samor Silertita Suica Cintia La Fuerza Ebrea Para el Piña Toluca y el Charmin Suave Me dicen llorando Escuica el loco Para el Goyel Iván Para los bandos Gabriel Ya llegó El juego es amor Vanessa Vamos a bailar Tú llorando por él Y yo por ella Para Cris Chicas de Ximania Mi bollejita forever Que se la dedica el Frankie En busca de amor En busca de amor Ay como eres mamona El increíble sonido Samurai Haz feliz un alma Haz feliz un alma perdida El más sabroso No correspondido a ser Molleguita forever Chicas que locura Para ver Más deseo comadrejas El amor más sabroso Fabi Sabor Cape Amor amor Toluca El más sabroso Chicas se le trae La Gina y Jackie El amor de su vida La pequeña estrellita Y su abue Milán Hasta el cielo Deshistoria se hizo la raza Onda maldita Valpelón y el Sandía Para el Sombra Sinupita Para el Zabas y Ester Para el Chichero y Adelit La sensación Efe Hoy Vamos a bailar Para M3 Amores Gíberes y Ximena Para Michel Pensadillas La onda maldita Vamos a bailar Valentejo Es amor Alondra Black Muster El increíble sonido Samurái Es otro rollo Te conocí sin querer Venga para el Chico Perdidos de cristal Por amor Se te rompen Para el güero El pájaro El pato El güero La mala para Para el susto Y el susto Dos Porque tu luz Es de Miguel Los ojos cristalinos Lloros Te pregunto Si todo Está bien Todos los rugas De parte del rojo Vinillo El Kisipun Tremendo del sabor A Mechalco El increíble sonido Samurái Tú llorando por él Y yo por ella Tú llorando por él Y yo por ella Para el yo que traveso de cristal Almoloyita de Juárez Todos los ojos De estas ocho Por parte de sesión Rey Mila Ike Jorge Ocho y Noé De seguro Margenet de Gamay Bajwaquín Iyaki Y Saúl China Con el club De los olvidados Samurái Llorando por él Y yo por ella Rizalito Luque Sá Pequeños calibre Oliver Yox Amara Y Toluca Pequeños calibre Para coquetas del rumbo Rizalito Luque Sara Lely Oler Van el Yoxa El más sabroso Armandito Intensidad El increíble Sonido Samurái Dóbulo Batalma Distraguata Mi Te Quiero Con mi corazón De parte En Somalia Amor Amor Vamos a ver Para cosecitas De los niños ATR Su pequeña Moni Niños de la 13 San Felipe De Progreso Venga para todos Los Desamparados Forever Morritos Gano 29 Mi compadre Pocaluz Ahí está para el morrito Que le salió Lo bueno El más sabroso Para Víctor Sonidero Adictos Sonideros Vamos a bailar Ahí va San Miguita Por lo ya Chico Sante Canalito Zupa Para Pequeños Arcoini Niños Llamados Trevisos De Grisal Niños Sonideros La Princesota JG Michael Loco Charmin Ramón Bagusito Y Rafa Para Sony Paquito Y Luisito Joker Yoba Mi compadre El famoso S.L S.L S.B. 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 El Más Sabroso Se llama como yo El Más Sabroso Y los chocos sabrosos Su amor la muñequita forever El Más Sabroso Estuve llorando por él y yo por ella Un coloso, un coloso, un coloso El increíble sonido samurái Bala la onda maldita Increíble suceso El telón y el sandía El mas sabroso Estuve llorando por él y yo por ella Sin hijos y cerros, no correspondidos en el amor El más sabroso La sensación tóxica Jimmy Chulo Chucho Güero Siempre contigo El increíble sonido samurái Siempre con el Miguel Unzul 13 Sin hijos de energía Van los huevos sabrosos de la hermosa Rosario El famoso pato de Poyita la Bella Amor sabroso para Asesino y Valeria Amor sabroso La sensación de B El más sabroso Vanecite Paquito Carnalito Zupa Somos como el país reconocidos en el país Amos de la noche de la fuerza azteca Vagabundos de la 13 El marito Zuzman El Lluifes Para Uge Escucha Estoy llorando Para Gerardo Y los escandalocos El más sabroso Para Gerardo Aníbal El Jax Adrián Mi hermosa Bairani El Huicho Escandalocos En la creche ecuatoriana Santa María Todo el Tepé Pasación Raimida Chupa Fuerte Jorge Es amor tremenda Porro locos Isla Huaca San José del Rincón Santa María Pactaleta Pocotinclat Santa María del Monte Princesita Lluifes Carnalito Zupa Chica Sexy Manía Chamaco Más de Blues Paracaris Iber Bencidio Paquito Cris Tonillo Elbecker San Murejo El 2 Sabroso Sincero Las 2 a 18 Trostimanía Sexta Jumia Mera Chicas LLD Dillos Manía Con correspondidos en el amor Venen locas Morro Fantasma Van la Burra Huervos San Chese Soni Locos Diablo El Increíble Sonido Samurai La Chiquita del Sabor La Chiquita Reni El Morder Yosa Coqueta Cerrubo Cristalito Zuke Zarr Zare Desde el Barrio Perón Armando Intensidad Zoso Junior Atarasquillo Desde el Barrio Peruano Mi compadre Kisipur El Más Sabroso Porque Lo que es tuyo Y los increíbles Amorales Sabrosas Chicas que locura Princesitas Pequeñas Zonix Chicas Sexy Manía Fami Muñequita Forever Para Mini El Increíble Sonido Samurai Al Boloño De Juárez Traviesos De Cristal Dillos Solideros Black Monster Pancho Locos Canalito Zupa Espejan Locos Chicos Ante El Pinche Joker Que anda bien Pero El Más Sabroso Paralización La Raza Cínico Cicero Estas siempre Serán Tu sombra Y María De Toluca Morritos G99 Internacionales Millos de Cristal Desaparados Forever Matos Locos Panchos Locos Balmorrito El Poca Luz Pulga Cristalito Chore Lucas DJ Chetos Vicky Cristalito El Más Sabroso Somos El Famoso Cárter Y Tuelos Terremalina Ya se va Banda de creces Niñas tímidas Pequeñas y fieles Luz simuladores Pequeñas del sabor Pequeños angelitos Solideros Poquetas del sabor Escuiglas Locos Concento Guerreros Y Amatimo Yemayá Tu estación Crazy Forever Y que yemayá Y el Famoso Brian Lulú Samurai El Más Sabroso El Increíble Conido Samurai Ajá Lo que va le dice Lo que le va Machito Hacero Me Tenebe Yobas Bueno que a veces Juanito Se abre con él Bien 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 El audio La música Y el sabor Bueno Bueno rapidito Nos vamos a complacer El tema De un fracaso En la vida Que bonito tema Para los canalitos Huepa Los reyes De la rima El pulpo Y lalito Para el fumita El paco Cachis Cajuelas Y el rito chino Para el pachito El petus Vanelli Amanalco De Becerra Presente es hoy Para todos los latosos 18 Crescimaneas En la banda Teques El famoso Gasper De San Presente De la Tierra Conejos En el mar Cangrejos Uñado Toca Sonideros Samurai Todos se quedan Quietos Paramos de la noche Hermanitos Guzmán Malafuerza Azteca Sonido Colombiano Grillo Chalma Desde San Martolito Atla La Tierra Mundial Del bizcocho Pero Uy que rico Para el paco De El paco Coraza Sinceros Salcemos Y que Somalia Así Dice Salud Para la fiebre Fantasma Níos Bonsai Los niños Del olvido Maldita Choliza Para Diken Y Jackie Contigo de corazón Y también dice Los niños ADR La Tierra De la Cumbia Josecito Moni Te amo Que están presentes Los niños De la 13 Miguel Con el tema De la rola Te fuiste Desfilado Para Canalito Super Y mi chamaco Luisito Adicto San Miguel Dice Las de tus jefes No me quieren Para el Somalia Y mi Aquí la ponemos Hoy te las vamos a poner Vivir siempre estarás El amor de mi vida De parte del Somalia No te seguimos A todos lados Pero cada que lo hacemos Lo hacemos de corazón Con rimas y saludos Siempre te apoyamos Dalito Pumite Como siempre Tu compadre El pulpo Y los canalitos Huepa Para toda la Crespa Presente Toda la banda Escuicles Locos Para Galates Plus Vega Para el Goy Para el Iván Para el Boris Para el Cangurito Para el Vago Y también salud Para el cuñado Del Adrián El cuñado Del Adrián El famoso Del Adrián Los malqueridos En Los Baldo Nos vemos En la Plaza Los Gallos Primeramente Dios Ayer los esperamos Mabelita Es hijo Del Don Ramón Amor sabroso Para los chicos Los boxeos Traviesos De Saltimban Las chicas De Ximaniata Bocri Riquis Para el Chícharo Y también para los pequeños Yemayases Y Dante Y Sikor Para la Fuerza Ebrea Para el Malocos Plus Para el Pister Para el Tyson Para el Tiger Para el Lene Para los Matos Locos Pescalocos Para el Piña Del Doluca Amigo Para el Charmin MTP Traviesos De Cristal Y el Joker Vamos a bailar Un fracaso En la vida Que mire el río De Viura De Viura De Viura Para la China Y su pequeña Valeria Salen las guitarras De Perú Este tema se llama Un fracaso En la vida El increíble Sonido De Samurá De Viura De Viura De Viura Vamos a bailar Un fracaso En la vida Para todas las estaciones Vanas Splinter Y la Vanas Grafintela Saban Todos los chavitos De la Trece Ríos Solidanos Traviesos de Cristal Sangel Locos Madama 28 Ángeles BK Locos Un fracaso Un fracaso Argelitos de Cristal Armologita de Cristal Armologita de Juárez Con el tema De Brujo De Juvio Van San Para Jackie Y su pequeña Estrellita Versos que brotan Sangelocos Jalitas de Cristal En Pekalocos Vanas de Cristal Activos TNT Cotisabrosa Versos que brotan De la Arcángeles Plus Siempre con el Miguelón Como gota de humana Va a estación Angelitos Azteca Angelitos Amulay Vamos a tres El famoso Raze El famoso Miguelito El Toluca Para Salo Las dos Los dieciocho ¡Sabe! ¡Viva! ¡Bien! ¡Bien! Amaraco de Becerra Canalitos Huepa Para el Pulpo Y el Puma Nalito Y Banero Para Paco Y Cajuelas H.P. Tos Tiernito Pachito Y Eto Charga Los reyes De la rima Ella sabe Cómo soy Sabe cómo Me llamo Lo que no sabe Cuánto la quiero Y la amo Chaparrita Mori De Josecito ¡Sabe! Capri ¡Vamos! Venga Se va a pasear Para Mari Y todos los chabelos Para Omar Un fracaso En la vida Eso Eso a nadie Lo mata Claro que sí Un fracaso En la vida Eso a nadie Lo mata Bachos locos Batos locos Niños llamados Activos doce Niños solideros Trepeso de cristal Secta solidera Activos plus Adictos plus Chicos arte Niños dan black voces Para pequeña Sony Canalito Zumba Para Paquito Luisito Para el hermoso Sony La hermosa Sony El más abrota Para Luisito Solidero forever Para mi amor pequeña Aquí sale el sonri Fantasma de la veintiocho Para que tú me despegaste Para que tú me despegaste Black posters Tenitas de cristal Para el llego y alondra Para que tú me despegaste Chico Box Más sabrosa La familia Palacio El más sabroso Don Silas Y mi cholo Chucho Van animando Mareguero Y su amor Es un gusto placer Tu banda de Valinarco Siempre te va a apoyar Otra vez Mi delito Mi delito para el chuponcito Para el churrubá Es Johnny Freddy Para Israel Mi copita El vino de Valinarco El más sabroso Un fracaso Para mi Dios La mejor oración Para mi organización Chicos arte La mejor bendición Para mi amor Yasmín La feña de mi corazón Para mi compadre La SL San Miguelito El increíble sonido Saburá Mi alma está convencida Que siempre hay una esperanza Mi alma está convencida Para todos los lunáticos Semuellita infinitamente El señor Arrupa Aguilar Sonido para cantar El increíble sonido Saburá Para toda la banda De los fantasmas de Isla Huaca Para cantar Y eso es que brotan Del alma La Mica me cuida Mis canales me protegen Seré solidera Hasta que Dios lo decida Arnalitos Hueva Los reyes de la rima Para el Puma San Luquín Anabella Porque soy con la emigrón La fuerza hembria Para el Malocos Plus Para el Pister Tyson Tiger Para el Miki Los niños solideros Pesca locos Vatos locos Para el Argo Yulince ¡Oy! Ya está presente Mi preferida Mi chica J.K. Chavita C.B.R. La gente La muerte El increíble sonido Samurái Es otro rollo ¡Vamos! Mi amor Mi amor ¿Por qué nos traicionaste? ¿Por qué me traicionaste? Si tanto te amaba Si tanto te amaba La copia de tanto lucha Puebla, Trascale y Querétaro Pasación Comadrejas Aquí vos Cruz Para Pequeños Desconocidos Callejeros de San Andrés Por lo menos de las 18 Zompis Sabrosos ¡Johnny! Para el Chico Lucid Yuna Crazy Pobia Para... Para Llega de Chote 2 Jordan Majatero Reyes Kiss Muñequita Forever La mamosa Vicky Pequeña y en hermosa canita Chicas que locura Para Cris Chicas Sexy Manía Chicas LNN Crescitas de la Cumbia La tosos 18 Eso a nadie Localitos Plus Chicos ¡Johnny! RP Venios Aventura Jhonny's Cachorra Para Cachito Winnie Mutante Para El Cayo Ventavito El Moroco Para su amor Para su amor Juan de Chicharo Yo he nacido En una humilde Yo he nacido En la pobreza Para el famoso jovencito Níos A.D.R. Yo he nacido Niños de la trece El famoso chino Para Cris El más sabroso Toda la familia Solidez de corazón Bato por Efe San Perito Tlalto y Zampán Para Pielo y El Boy Para Oscar y Carlos Los pequeños Charlie Giovanni Para Jorge Plata En el increíble Sonido del mundo En aguas verdes Internacionales Chapaquitos Yapae Luque Faña De la 18 Iñoduki Yapae El famoso Reyes Y el pequeño Ale Sonido de la Estudio Tales Music Un fracaso en la vida El odio La música Y el sabor Para la chinchalita Dale, vámonos Porque tenemos ya pendientes Aquí La rola Si nos vamos a bailar Con este Para cambiar un poquito El ritmo Mandar un saludo Para Almoloya de Juárez Traviesos de Cristal Un saludo especial Para Joker Y Somor Erika Los niños sonideros Para el Sony Fachos Locos Chorico Malita Para Black Monster Nieco y Alondrita Niños Luque Eduardo Y Mariluz FK FG K Para Joker Oblaste con el brujo de cumbia Claro que si Para Joker Ahorita vamos a complacerlo Para los niños sin dinero Para los príncipes del misterio Siniestros Maggi Oso para el barrio De los De los pechis El barrio de los pechis Dime los un 13 Tonalocos Josecito Adrián Alexis Edgar Asael Asael Para Julio Saibeto Tacuba San Miguel Almoloya Que retúmen los cumbiazos Cumbia Para toda la banda sabrosa Que está presente La banda más perra Los guerreros El inalcanzable plata La leyenda de Temuanyita Y también dice Para chavitas MBR De la 45 Las chaparritas del web Para Rosita La niña Con permiso Para Yeye Martínez Ahí está mi parienta Para el burro Para todos los chicos De la Lucico Que nos bonsai Para el club Baila conmigo Para la LN K41 Siempre con Miguel Y también para Samurai Un saludo especial Para todos los Angelitos Azteca Un saludo especial También para Todo el club Dice El club Rasegmanía La banda más sabrosa Rekker Tu chamaco El famoso Rase Para Nachito La pequeña Kari Y Kari Bienvenidos hoy Con Miguel Martínez Así que un saludo Bienvenidos al imperio Del increíble Samurai Vamos para Segundo de los Escalalocos Vamos a bailar Y le cambiamos El ritmo El más sabroso Porque la banda Quiere bailar Sasa Sasa Y dice Una salsa Quedarme a tu lado No me dio Para la chinesa Por Valeria Las chicas LND Eso no ha funcionado Y el corazón De acero Eso es Sasa Sasa El más sabroso Escúchala El increíble Sonido Samurai El corazón De acero Quedarme a tu lado No me dio Buen resultado Siento de ser Funcionado Para el chino Parca Mudo Perro Manlu La pequeña More La pequeña Dala Pequena Sin amor Si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón Escúchala Para tanta desilusión Él no fue adicto Por favor De la proximaría San Miguel Amoroyá San Miguel Amoroyá San Miguel Amoroyá Reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Si esto fue un juego Para el viejo Para el viejo Joaquín Joaquín Para el club de los olvidados Sabroso De amada Que bonito Ver la luna Llena de sol Amanecer Más bonitos Son tus ojos Que brillen Durante la noche Para el viejo Para el viejo Para el viejo De chicharo Que amor Sabroso La vieja Toda el rubal De otro La ondormania Ogromanía San Felipe De progreso De Toluca Camiezo Martínez Toro Canal Loco Sensación Mira El pinche ya Para Kille Yair Son y Locos Ale Enrique Alega Canalitos Del 83 Para Gary Ricky Winnie Dalito Juanito El pequeño Lía García Princesitas Jem Jem Gary Sammy Para Fer Pequeño Trácter El pequeño Que le chupa Su macana El Miguel Ese pequeño El increíble Sonido Saburá Cero Con los chabeles Omar Pompeyo Huicho El huevo Gracias a ti A toda tu maldad Tu lucho Reemplazar Vamos para el Pelón Y su pequeña Valeria Y la onda maldita La tercia loca Calacas Bolas Botas Cavernas Noche De Toluca Necesitamos Otra Vamos a bailar Toluca San Miguelito Amoroya Las calitas Chicos Arte Parralitos Zupa Para Pequeños El Grines Y la Princesa J.G. Michael Loco Chermin Huisito Para Rafa Y Paquito Para Luisito Y mi compadre El ASL Y ahora solo resentimiento En mi Tu presión De Cielo Que viene Lano Con dos razas En la mano Una de Cielo Y la otra te amo Para Pau Desamores Tema Arcángeles Plus Para Niña De Los Ojos Bonitos Para Adriana Salacolonia Guadalupe Victoria Va con amor De parte delga Payasito Loco El más sabroso Hoy invitación Para 14 de noviembre Con el más sabroso El aguanteco Comisajados Los Papi Panchito Aguera 29 Angelitas Soñadoras Las chicas M.F. El famoso Huero Paratiomas Juanito Cabezas Chaca Albert Juanita Marito 10 Zivón El Huero Y sé, pues el más sabroso Auténticas del tiempo Para toda la grosimanía Y la secta Gumiambela La mandante llegó el famoso rocker Para Johnny El Plata El famoso Braia Todas esas dos chumos fuertes Para Kike Yale El barrio del Cuencillo Como siempre los chamacos Necesitamos otras chicas Niños Luqui y Llamae Canalitos González Creativos del saludo Lizalito Bonsai El famoso Reyes El pequeño Ale Para el Tesis Y la organización La Raza Para Gorgito Peñalosa Y las Juanitas Dinacio Peñalosa En la Guate Para Cris Chicas Sexy Manía Y mi muñequita Mureme Dulce Jesús En mi vida Dueño de mi corazón Perdona mis pecados ¿Sabes cuántos son? Dame paz en esta tierra A la otra salvación Mis sacados niños de acero El famoso Charmin Siempre con el Miguelón El más sabroso Pilar Sina de Chicharito Y los chicos boxeos Van el Vique Y si Muriel Sánchez Y si sabrosos Atarasquillo Toda la banda guerreros Mi compadre Blanca Santillito Alcalá De Muellito La Bella El más sabroso San Miguel Alamor San Felipe Del progreso Los niños ADR Josecito Los Chemos Y los niños De la Tese Para el Niño Fri Estoy amando localmente A la enamorada De un amigo mío Sé que estoy errado Pero yo no sé Cómo esto sucedió Bueno mis amigos Vámonos con este Siguiente tema Salud para los chicos boxeos Através de Chantipan La chica sexy manía Club Baila conmigo El tabo Para todos los galantes Plus Mi chamaco El banco Y su amor Vanessa Queremos saludar Para toda mi organización Que está celebrando Su tercer aniversario En TCU Para el Omar Para el May Para la China Para Jackie Para Saúl Para Joaquín Resejando hoy Una previa A Zagudita Zadeo Que va a ser el 28 de octubre Y recuerden Que estamos celebrando Y tercer aniversario Del Club de los Olvidados Para mi compadre El de Seúl Hoy queremos mandar un saludo No somos los únicos Por así los mejores Tornalocos Tímidos Un 13 Carte 13 La banda más perrona San Miguel Almoloyán De Malinalco Llegamos con Miguel Nos reportamos Para la banda de Malinalco Y ya nos reportamos Para René Carmona La rana Y para Chava Carmona Y el famoso Mangal Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El tema se llama La cumbia de la desconfiada La cumbia de las mujeres celosas Desde Ecuador Para China y su pequeña Valeria Para Wendy y Leslie De Toluca Un remedio para todas las desconfiadas Viene con ustedes Maraca El increíble sonido Samurai Un remedio para todas las desconfiadas Viene para ustedes Viene con ustedes El increíble sonido Samurai El más sabroso Mi amor, mi vida Barriban Sensación traviesa Mi amor, mi vida ¿Por qué tú te enojas tanto? ¿Por qué tú nos pides tanto? Este tema para Liz De Parra del Borrito Es una desconfiada Por ese pinche mensaje Por ese pinche mensaje Valicito y Paquito Camarito Zupa Para Cristianitos Luque Zer Pequeños Calibre On the Joke San Samurai de corazón El más sabroso Ya llegó Y Pasito Y la sensación traviesa Es un orgullo, un placer Miguel Volverte a ver La sensación Reyes Apocalipsis Antigerónimo Amananco Sin su bebé Chucho Dani Seco Carina Su amor villano Con los canalitos Uepa Que nos quiere hacer Una cumbia para Crespo ecuatoriana Para Adrián Para Huicho Para Niva Para El Jan Para Saúl Para Gerardo Y hermosa Mayrani Siempre contigo Siempre contigo de corazón Los famosos ganitos Payasitos locos Con calomos Para Cholos Ben Internacionales Niños de Cristal Vamos Grexy Pequeños y fin Para FL4 Siempre contigo de corazón Es más sabroso Diga lo que digan Los subidores Para chicos Energy Lunesu 13 La fuerza alimentante Mollita la bella Es más sabroso Créen y confíen En su pareja Esa familia Solidaria de corazón Mato Forever Angelita Manjatera Para Jorge Yadrizzi Para familia Plata El pequeño Giovanni Para Chani Yadri Perdona por todos mis curvas Dillo Sonideros Mis seguidores Soni Soni y Elizabeth Soni Locos Para C4 Peca Locos Pequeños Sarkuini Chico Sarki Anceli Yasmín La banda TKS Grisalito Zuki Estar Ramos de Palma Locos Club Y el manejo Rica Vega Pister Para Moreito y Deque Para el Chaminio Los Guapachosos 13 Para el Chame Lucas Panchos Locos De Besos de Cristal Para el Joker No me das cuenta Esta noche para el Joker De Besos de Cristal Vamos a mirar Bien, bien, bien El increíble sonido Samurai Si tanto dices quererme ¿Por qué no quieres creerme? Si tanto dices quererme ¿Por qué no quieres creerme? Para el Diego y Black Buster Si tanto dices que me amo ¿Por qué tanto me reclamo? ¿Qué se la dedica la señora Lins? Si tanto dices que me amo ¿Por qué no quieres creerme? ¿Por qué tanto me reclamo? Vamos a ver, escúchala Un remedio para todas las desconfiadas Viene con ustedes Para el Sombras y Lupita Todas las acciones B Para el Sombras y Esther Para Chichero y Adelín Para Cecilio Y toda la banda de B Organizaciones B Para Angelito Y para los 13 En Toluca Records Canalito Super Interactivos Y en Payá Todo el club baila conmigo LNK 41 Matos Locos, Pancho Locos Para Pequeño Forever Puede ser un ave Que nos quiere hacer daño Puede ser un ave De Toluca presentan los canalitos González, Chabaco, Yambaé, Doñadora del Futuro, Niño Duki, Yambaé, Duki Farias de la edición Choquerito del Sabor, Nadie, Ciebra con el Miguel, Los Reyes de la Rima, Amanalco de Becerra, Canalitos Huepa, para el Pulpo, Lalito Paco, Beto, Vanelli, Caguela, Cierrito, para el Radga, para Machito y Obama, para Pumita Paco, para el Pumles, Pase lo que pase, No apresemos una rosa, mucho menos un clave, Somos la niña que se robó mi corazón, Y pequeña Yasmín, De su pequeño balú, Genética, Ypidia, Para Cínicos y Cielos, Santiago, Tragón de Pez, Leo Arón, Torito, Para Kailo y Tona, Para Nelly, El Flanero, Te juro, Un remedio para todas las desconfiadas, La señora Lee, De Parra Armadínez de Cilá, El increíble sonido, Para Lando, Adicto Sonidero, Mi amor, Mi vida, Un saludo desde aquí, Mi cielo, Del bello Toluca, Hasta Puebla, Mi amor, Para Londra, Las chicas de Sardansky, Sabrosa, El más sabroso, De moda con el sonido de moda, Da la sensación traviesa, Iván Ulis, Ulis y Dantes Barrios, Para los chicos, Canel, Yo me puse a corazón, El diablo memoria, Canalito Huepa, Hasta pagar la gloria, Pulmo Obama, Sarga Pela, Palpachito, Sabor Bebesa, Reyes Apocalipsis, Marmillano, Samor Carina, Amanalco de Becerra, El más sabroso, Y tú sabías, Y tú veías, Conturimos el sabor simplemente con el mejor, Niños Luki, Yambaé, Insecto Sincerado, Chamaco, Yambaé, Luki, Panes del 18, Grisalito, Bonsai, Palpamoso Reyes, El Pequeño Ale, Que no pudo ser nada, Ya que no pudo ser nada, Para mi, Quisimurro, De Celere Matarasky, La banda grafitera, Pasación, Repite la gente del aeropuerto, Veinte pesitos de comiaso, Cumbia, 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 Para todas las bebidas, Que pase lo que pase, Diga lo que diga, Para Carralito Zumba, Vea lo que vean, Y Pequeña, Soni, El Increíble, Sonido Saludar, Creen y confían en su hogar, César unido, De no estar de moda, Mucho menos, Uno simplemente la misión, Viga Morena, Demos su bendición, Sangelocos, Caritas de Cristal, Niños de la Noche, Aquí vos, TNT, FK Locos, Paraclizados Plus, Botisabrosa, Arcángeles Plus, Y su amor Pau, El más sabroso, Quiere, En mí, Confía, Para Ruclas 12 Fantásticos, Pequeños Candela, Para Pequeñas está Forever, Pachaguete y Chapa, Alex y Carcitos, La Michapita CMBR, De los 45 los burritos locos, Para Chica Yie, El Pequeño Z, Malupita de parte del Villanueva, Va con la puerta de la estación Chupa Fuerte, Auténticas del, Bien, 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 El más sabroso, Dímidos, Un, Trae, De todos los locos, Josecito y Adrián, Alexis Yagra, Azael, Julio Zay, Beto, Etacuba, Adictos Solideros, Arturo Hidalgo, San Miguel, Coya, Cumbia, 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 Porque todos nos empezamos, De Toluca, Cerco de la estación, Cínicos y Cerros, Yacy Leo, Patita y Chile, Miguel Arón, Para Nelly Giovanni, Para Mocho y Pacheco, Para los Juniors, Leo Perrofian, Sabrosos, Cínicos y Cerros, El más sabroso, Val famoso Charmin y el Piña, De Toluca, Adictos a las ecuatorianas, El más sabroso, Ay, Están re buenas, El increíble sonido samurái, Es muy bueno, Si tanto discapacidad, Si tanto discapacidad, Si tanto discapacidad, Porque tanto me reen, Porque tu disco, Quiero comprar mi saludo, Quiero escucharlo, Hermanitos Guzmán, Pero ambos de la noche, Para Inferno a Fuerza Seca, Winner, Pagabundo de la Trece, Para el Duque, Sonido colombiano, Grillo, San Bartolito, Atla, La capitán del fan, El increíble sonido samurái, Es otro rollo, Para Jack y esa estrellita, Adictas al Miguel, La desconfiada, Esta noche, El audio, La música y el sabor, Bueno, Nos queda una rola, Para grabar el segundo compacto, Y tenemos una de las grandes clásicas, Que tocaba este sonido, Hace ya, Muchos años, Una de las tocaditas, Que teníamos, Afuera de la casa, La casa de todos ustedes, Allí en San Matasar, Cuando salíamos, Había, Pues que, El sábado de Gloria, Sacaba nuestro sonido, Que se festejaba el 3 de mayo, Sacaba nuestro sonido, Que era el día de las madres, Y sacaba nuestro sonido, Para cualquier pinche motivo, Sacábamos el sonido, Ya ponemos a tocar, Y una de las cumbias, Que trabajábamos hace muchos años, Y queremos dedicar algo, Con el sabor, Y la música, De las grandes rolitas, Que quedaron en el corazón, De los sonideros, Incluyéndome yo, Así que vamos a bailar con sabor, Para mi niño, Sonidero, La cumbia de la mona, Para el sonido, Y Zamora Elizabeth, Santiago, Transilalcali, Almoloya de Juárez, Vamos a bailar, El embrujo de cumbia, Que va dedicado especialmente, Para el Joker, Vamos a complacer a mi niño, Y vamos a recordar rapidito, Para la organización, Chupa Fuerte de Sanciones, Bel Diablo, Y Quique, Zapedito, Todo el de Bec, Escuchamos una cumbia, Podemos presentar, Esta cumbia que nos dice, El brujo de cumbia, El más sabroso, La gran clásica, El disco rubio, El increíble sonido, Vamos a verla, Zona, El brujo de cumbia, Ahora, El más sabroso, Cumbia, Cumbia, Música, Maestro, Vamos a verla, Deja los tambores, Música, Oye el sabor, Música, Música, Oye el odrecito, Y su hermosa, Mairani, Música, Sáltele, Música, 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 Sáltele, Sáltele, En Toluca, La secta sonidera, Todo el cruce, Cuatro canalitos, Zupa, Activos doce, Aldairi, Tiburoncito, Para Jorge Berreo, Iseto, Y el fanecito, Paquito y Carita, Música, 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 Y el club de los olvidados, La banda más comentada, Yemiriana, De la ciudad de Toluca, Sensación traviesa, Para mi chabaco, Iván, Esa será, Chico, Con el viento, El increíble sonido, Vamos a ver, Venga los amores, Venga el sabor, Salta la cumbia, Vamos a ver, Siempre en rique es Cristia, Julio Seba, Cecilio, San Buenaventura, Sabor, Chavitas, Música, Para Chavirichas, MBR, De la 45, Hasta mi famosa, Chaparrita, Del Huelva, Barrosita, La niña con permiso, El más sabroso, Chavitas, De la 13, Wokley, Robert, Yere, Lajas, Vantasmas, De la 28, Para Zonri, La nación C4, Mantejas, Esta noche, Dracito, Para Temi, Este calor, Sánchez, Para Murritas, Duqui, Huelva, Yata, La RGA, La famosa, Chivis, MDC, Buenaventura, Hoy, Vamos a bailar, Para el deseo Omar Genética, Para May y Joaquín, Yaki, Saúl y China, El Club de los Olvidados, Para Mis agados, Niños Solidaros, Pancho Locos, Previso de Cristal, Banda TKS, Pancho Locos, Sol y Samuel Elizabeth, Para el Lucas, Deque Rosario, Juárez, Ceci, Niños Solidaros, EPCA Locos, Saúl Ángel, Malma Locos, Luz, Vise Morenito, Oye, Traviendo de Cristal, Salame Cumbia, 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 Armandito Intercidad, Con el Barrio Peruano, La Señora Lin, Este pequeño Angelito, Y Esmeralda, ¿Cómo dice? Pasación Inestructibles para Joaquín, San Miguel, No, ¿Dónde ve? El increíble, Sonido Samurai, Para el Club, Baila Cumbi, El más sabroso, Diablitos del Sabor, Para Monti, San Luis Miguel Martínez, Diablitos del Sabor, El famoso Vegeta, El más sabroso, El más sabroso, Pero, El más sabroso, Los locos, vatos locos, tíos, llamados, escuines locos, moris tíos, solideros, la pieza de cristal, seca en salitera, para pequeña Soni, carnalito Zumba, paquete le cito, hermosa Soni, Soni, se borreciendo a la muñequita, la única que te sigue de corazón, de San Pedrito a Tizapán, hoy, va la pequeña Fernandita, su mamá, la nueve, señora Yegueni, no la próxima niña, seca cupiapera, club, niña manía, el más sabroso. Venga, ¿cómo dices? ¿Cómo dices? Algo Miguelón, va el morrito de sabor niña, y su próximo bebé, que viene en camino, es de Poca Luz, dos morritos de carnava y tenebe, desamparado forever, mira lo pendejo. Para el piano es Chivo y Lápiz, Carlos Pelot, Ornas, Enrique, Manuel, Platanito de Limp, a mi Adriana, para los que faltan, para Pamina Sonida de Corazón, patos forever, San Pedrito de Limp, a mi Adriana, para los que faltan, el más sabroso, el más sabroso, el más sabroso, el más sabroso, para mi carnavalito Antonio y mi güerita hermosa, de parte del Migue, sin hijo sincero, apoyo total al Miguelón, sonido de Samurai, el increíble sonido de Samurai, cumbia, cumbia, el más sabroso, y mi muñequita Joreves, su amor Miguelito, el practice day, la monjita voladora, del señor Mario Montes, para mis chicos arte, mi compadre la SL, y su amor Yasmin, de Toluca, de Muellita Loca, San Diego de los Padres, el resto de Tintlán, el rumbo de cumbia, dice para todos mis niños, bárbaros 13, venga para el Tuntún, para Leonel y el Nacho, Edgar Frigol, para mi niño el Angelito, el más sabroso, como el arroz rico, cumbia, 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 el más cumbia, desde Toluca, a Monterrey, para Isabel y Horacio, su pequeño Brian, la sensación E.B., sabroso, vamos a bailar, para mi niño el Quichibur, a Tarasquillo, el Lerma, y todos los quichis sabrosos, para los ganaditos, upa, upa, los chicos en el Gilalunzu 13, Toluca, Temuaya, música, para ti, música, maestro, si me faltas tú, si me faltas tú, bueno pues mañana, vamos a festejar el aniversario, de sonido fantasma, pero no se pueden quedar, de seis sonidos fantasmas, de Guamantla, Tlaxcala, claro que sí, así que nos vamos, al ratito hasta Guamantla, en la tierra de los toros, ustedes creen que esos cabrones, son los pinches toros en la calle, pero bueno, vamos a continuar, queremos mandar un saludo especialmente, para, para qué, la de, la de me emborracharé, un saludo especial, y bueno pues ahí está, para, queremos saludar, claro que sí, ahí está mi hermosa Mayrani, ¿quién se entra más? A ver Pollo hábleme, vamos a pelar un poquito a la Adriana, ábrele a mi amairani, vamos al pinche Adriana, bueno pues un saludo especialmente, también, hasta allá, para el cuñado, de los chocos sabrosos, ah, el cuñado de Clachicas, Adriana, que le mandamos un saludo, un saludo, un saludo, Clachicas dice, que Guamantle es suyo, se van a romper la madre, Clachicas, vamos a bailar a este número, que la banda nos pide, que bonito tema, el éxito de cinco sonidos, vamos a bailar, y queremos complacer, a la banda de Toluca, con esta rica canción, ahí está frío, un saludo especial, para toda la vida, somos aferrados a ti, payasitos locos, el famoso Carlitos Cocalocos, para Cholos Ben Internacionales, Niños de Cristal, Vagos Cris y los Pequeños, y Mipa, la FL4, San Ecolas Tolentino, en Toluca, ya escogieron a su pareja, ya la vieron, vamos a bailar con ella, el tema que se llama, el éxito de cinco, ahora le ponemos sabor a salir la cumbia, venga, el increíble sonido samurái, la cumbia con el sabor de Miguel, y el grupo el sable, si señor, dicen tus jefes que a mi no me quieren, venga pa' la banda del rojo, y yo me amo, y yo me amo, digo pa' la del gocú, y la banda de San Buenaventura, Próximo 29 de octubre Para el Mata Enanas El Mata Enanas Black Moster Para mi mamita Karin Princesitas J Almoloya de Juárez No es enanita Ya no lo vienes Samara Rodrita Tenitas de cristal Black Moster M.K. Loco, Saque Loco Mantama de la 28 Capitos de la 13 Para Pamila Vinci Para el Buelas Enrique Menecer El Más Sabroso Para Jackie Y su pequeña estrellita Panchito Haciano 99 Angelita Soñadora IKCMB Valgo Moso Bueno Nada Yo más Juanito Cabeza Chaca, Gasper Lalo Anitemari Jessy Boner Güero La Hermosa B.N. Va Quisana Enfresión Solidera Stitch El día que te conocí tuve miedo de mirarte El día que te tuve, tuve miedo de besarte El día que te besé, tuve miedo de quererte Ahora que te quiero, tengo miedo de perderte Para Adelir, Palacios, de parte de Chícaro, amor sabroso El increíble sonido, Samurá Y que te busco solo pa' joder Para el Kusibak Y la sensación traviesa Donalujos, tímidos, un tres, adicto solideros Dante trece, Samirás, no ya Dicen tus jefes que yo soy tu mamá Desde la tierra del chorizo Para el club baile conmigo Para coquetos bonsai LNK41 Coquetas de sabor Un chamaco el hombre Con el hijo de Armando Morales Para toda la grosimanía Para Iván Luz de blanco de colores esta noche Canalitos, huepa Con fieles seguidores Van con cajuelas Valbumi de Panchito Obama y Pulpo Van el lino A Chis de Ceralito, los reyes de la rima A Panalco de Becerra Van el sombra La sensación es B El chícharo El diablo Charalito Para el sábado ¿Cómo dice? El más sabroso Valborrito de San Borlín Desaparado por Efe Con el sello que nos distingue Para la gente de San Miguel Amellanco Héctor Rojo José Luis y Miguel Dolor Rugra Si yo me abrito y me salgo a beber Para la muñequita Forever Dicen que yo soy otra que vengo Del Mike El club de los olvidados Para todos los alumnos 13 Los chicos en el G Bando y vuelo Págar un susto Bienvenidos hoy Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy otra que vengo Y su pequeña Valeria Que soy otro Kiko Sennel G1-1-13 Y la hermosa estrella del güero La fuerza letal Es Mojita la venta El 12 broso Si fuera Maleteo Teneré a 5 paletas Solo soy de regalo 5 letras Te amo Maris Te mande a su morrito El Stryker Para pequeños angelitos solideros Pequeños del sabor Y enmayando el corazón Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Cuando estés triste Tengas ganas de llorar Recuerda que los canalitos Huepa Siempre te van a apoyar Pulvo, Lelito, Charga Velas, Cali, Bachitos Amor, Bebesa Para Morsa Amor, Garina Amanalco de Becerra Vamos a bailar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Venga para allá que a través de cristal Me salgo a beber Santiago, Tlaco, Depec Cínicos, Inferno Yaz Leo Para Candito, El Chile, Miguel Arón Inés Bailo El Torito Suárez Joder, Joder Es lo que quieren Para mi milla en Somalia Para mi amor, mi pequeña, aquí, Sanir Sonri Fantasmas de la 28 No somos rateras, mucho menos que finales Únicas, originales Gavitas, MBR De la 45, la chaparrita del Huepa Rosita La niña con permiso Va la chica, Yeyén De su triple, Chemanjá El famoso Marco Para Luisito, El Nío, cotizado Va a esa zona unida El increíble sonido saburán Tal o menos que no te olvida, Miguel Sensación traviesa Nunca riñositos Adicción solidera Antipulgoso, publicidad de su barrio Y va Para el idioma y el rapa Hasta la Unión Americana Para Luis Para mi canal Gustavo Esta canción le gusta hasta Guanajuato Sabor, Baité Antipulgoso, Lideros Pequeños, Candela Pati, Locos, Cristalito, Bonsai Rugras, Doce Manáticos, Travieso, Bonsai Chicos, Aventura Infernalios La pura banda de antaño El más sabroso Dicen tus jefes Travieso de cristal Niños solideros Sucre Yair Ángel Pequeños Para Gorguito y Mari Hasta la Crespa Siempre con el Miguelón El más sabroso Palachina y Yaque Chicas, LNN Van a Manilarco a ofrecer de siempre Angelito y Fide Johnny Rael Vale Chava, Garbón y Freddy Chuponcito de Churrumay Pico Bota Esquino de Manilarco Con Lucas Sabrosa, Canalitos, Zupa Princesitas, Jef Chicas, Sexy, María, Chamacos, Master Plus Y Dios Aventura Para Canchorro y Becker Para Karen y Cito, Paquito Para Cris Y que Dios a curar el corazón El más sabroso Porque Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque Venga, me recluta, nos olvidamos Vas a Israel y León C4 Satanita Y Zampiche Con el Miguelón en el barrio ebrio Palma Locos Plus Para mí se desamor Si necesitas Para su hija Cintia De su canal de Taixos Para Kisipun Y todos los Kisis sabrosos A Tarasquillo Lerma Sonido Samurai De Miguel Martínez Cumbia Y esta es La banda Bueno mis amigos Vamos a mandar un saludo No quiero arroz de leche Solo un saludo con el chico de San Matasar Campet Esta noche Los Reyes de la Rima Canalitos Huepa A Manalco de Becerra Ahí están Un saludo Y también Dice Samenito Amoroyat Tlaxcala Los chicos Arte Canalitos UPA Para Pequeños Sergueres Y la Princesota Jota Michael Loco Charmín Luisito Razo Paquito Licito Mi compadre La SL Ya salió Varias Y también Un saludo especial Para niños Sonideros Canalitos UPA Pequeños Sergueres La C4 Los Sony Locos El Decalocos Serviste Cristal Flamos El Pancho Loco Chicos Arte Palma Para Leo Y el Bañeco El Charmín Es igual Y también Un saludo Miguel No se olvide La canción Corazón Triste De Corazón Serrano Estamos viendo Si la traemos Y también El saludo Para todos Los angelitos Azteca Los angelitos Azteca Club De la Rosecmanía Para todos Los chiquitos Alucín Con las chiquitas Alucín Bueno pues Ahí está El saludo Dice La leyenda Continúa Internacional De Chamequitos Yamael Famosos Reyes Cojo Y Moil Lupita Para Shampoo Que así va a portar bien Esa pinche Mari El pequeño Alex Porque nos gusta De gritar Los niños Luki Yamael Luki Fania De la 18 También Y también dice Cómo suena Miguel S. Jorge Plata Y toda la familia Sonidera De Corazón De la organización Matos Por F De San Pedrito La altizapá Siempre con el Miguel El piolo Para el Moil Y Oscar El increíble Sonido Samurai Bailamos con el sabor Y que vamos a Complacer este tema Mi compadre Adicto Adicto aferrado Miguel Martínez Así que Hoy Vamos a bailar Y que suelen los chuladas Cung, 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 cung Bien, 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 bien Venga, palo y siete Paquito Y todos los canalitos Umpa Un saludo Vamos a bailarla Esto es La Villanera El más sabroso Cung... El más sabroso Cung... La Villanera Cung... 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 La Colombia ¡La Colombia! ¡Vale! ¡Vaja! ¡Tragas, patas, madera, vitrocho! ¡Sonri! ¡Soy esa cienciosa y cuatro! ¡Mantecas! ¡Andrecito y Dany! ¡Qué te caen locos! Ángel Morritas, no que hueva ¡Ya te la rega! ¡La famosa Jimmy! ¡MTC! ¡Pueblito Luca! ¡Mari! ¡Venga para Cris! ¡NiPuñequita Forever! ¡El Frankie! ¡El más sabroso! El increíble sonido saburán Para Cris Chicas de Ximania Y la muñequita forever Chicas LND La chine chine Valeria Michel Y Meya que es su pequeña estrellita Y creo que los originadores Sabas Venga la villanera Cumbia El más acu... Cumbia El increíble sonido samurái Es... Agarra que suena Siempre contigo El famoso carrito Pañacitos locos Boca locos Cholos B Internacionales niños de cristal Magos Grechi Pequeños y mi La FL4 El más sabroso El plata y el concepto guerreros De Muñequita presente La besos de cristal Niñas S en el 18 Jokers a Monerica Black Monsters Dillos solideros Guapachosos 13 Niñas pitando calle Joker Jeco Sonia S en el choro Lucas Carlos Río Llamado El Ander Correguito roto y el pan Sabroso Salgo bonito Bien, 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 bien El más sabroso Vega de Bernie Pequeña Sony Peggy Chico Sate Mi compadre LSL El increíble sonido Bebelotas, Borros Forever, Borros Fantasma, el más sabroso Kisipur, el Pinkler, Kisipur Sabrosos, Atanasillo Lerma Llegó Bebelotas, Venga para el Morrito Y el Pocaluz, dos Morritos, Gana veintinueve del Saburado Forever Para Marquitos, el Pequeño Luis, el más sabroso Machitos, el Pequeño Luis, el Pequeño Luis, el Pocaluz, Gana veintinueve del Saburado Bebelotas, Venga para el Morro Fantasma, desde Isla Huaca Tuya es el reino, tuya es la gloria, el poder y la victoria Miguel Martínez, Santa María del Monte, Almoloyita de Juárez, Canalito Zumba Mami Fox, con el zorro del Pico Coco, Luisito, Machos Locos Yoriko Malita, César y Carlos, Ale Randa, Mazo Lucas, Matos Locos Largo Lince, Dillo, Llapao, Michayane, Jack Luchano, siempre con el Miguel El Increíble Sonido Samurái Es el Yoxa La Chiquita Reli Oye, Pequeños Calices Poquetas de Rupo Suave Bien, 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 bien La Chica Chicas LNT El más sabroso Y Jenny Para Las naciones print de la banda grafitera Para el internacional Armando Itesidas Barrio Peruano Atarasquillo Jorge Zabor Para la tremenda atrovisación Rey Pinas Suave Esta noche desde Temoyita Venimos A Germán Llegados Para la banda de Gels El famoso braya Lulu Amor sabroso El Increíble Sonido Samurái Ojo Venga para los cínicos sinceros Luz de los olvidados Se peca locos Camitos de la trece Sangelocos De T-98 ¿Cómo dicen? Bien, 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 bien La sexomanía Estereomanía De Toluca La Seana y California Sonido Estereomero Niños de la Noche Sangelocos El Cángeles Plus Caritas de Cristal Inacia Ramos Rapioso Isaac Pau Jessy Teba Oli Braya Venga conmigo El Increíble Sonido Samurái Ojo Ojo Solo Las dos Son dieciocho El Cegaspe Sabor Para el Inresistible Cinco FK Gino Rose Bañadez y Ratonzana Y Mirandita El Increíble Sonido Samurái Vida Tartania Borbo Echevallá Alan Iyuri Banda Tequeses El Amor El famoso Braya Sabroso San Alemania Cum, cum, cum El más sabroso Para el Inresistible El Amor Alondra Nelitas de Cristal Black Monster Vida Tartan Borbo Márralo Trece El famoso Miguelito Vito Gallo En Toluca El más sabroso Nillos Sonideros Mis seguidores Soni Y su niña Elizabeth Soni Locos T4 El Peca Locos Pequeños El Ruiz Lico Sarte Yasmín La Armada Tequeses Cristalitos Duque Sart La Hermosa Palma Locos Plus Soni Y su niña Elizabeth Y el Macileo Lica Rica Lega Para Pistes Polenitos Deque Chamino Guapachoso Trece Lame Lucas Lacho Locos Trajesos de Cristal Joker Hoy Toda la Tercia Loca Santequitos de los Padres Juan Cristotitlán De Toluca El Májubio Cerca El Májubio El Májubio